Desde tus oídos, hasta tu corazón vibra. A esta hora vamos a llamar al Instituto Milford para que termine su investigación. ¿Llamando? ¿Aló? ¿Aló? ¿Max? ¿Toño? ¿Max? ¿Y por qué dice aló antes de que yo conteste? Qué raro. Porque me gusta, porque yo sé que usted siempre contesta. Ay, gracias, Toñito. ¿Llaman para completar el importante estudio educativo que iniciamos puntualmente a las siete y piquito? No, llamamos para ver cómo está el clima en Medellín. Ah, está... A ver, yo veo. Yo veo para abajo. Está como... Va a salir el sol hasta luego, que estén muy bien. Ay, Maxito, ¿es una investigación también? ¿Principales problemas de los niños para tener en cuenta, David? ¿Recordaba ese título? Sí, entra. ¿Principales problemas de los niños para tener en cuenta? Entra. Eduque bien sus chinches porque, muy cliché, son el futuro de la humanidad. Qué lindo. Qué cliché. Una frase que nunca... ¿Principales problemas de los niños para tener en cuenta? Arranquemos, vamos, arranquemos con un extra antes. ¡Extra, extra! Los niños son el futuro de la humanidad. Es una frase que nunca se ha usado. Busca su hogar. Los niños, futuro de la humanidad. El extra. La amenaza grave de un espíritu maligno del mismísimo infierno cuando cometen una falta en vez de un castigo normal que esté en el código penal del civil menor. ¿Cierto? Del civil menor. Si seguís así, vas a terminar en prisión con menores de edad, más o menos de seis a dos años de estancia. ¿Es mejor o es peor? Claro que el monstruo. Si seguís así, viene el coco y te va a llevar, te va a comer los sesos y te va a dejar sin piernas. No vieron un programa que se llamaba, me acuerdo en el canal, pero era como plan de choque, una vaina así. Sí, uy, sí. Entonces los llevaban a los chinos de Estados Unidos de 16, 17 años, los más casposos, y los llevaban a compartir, creo que era como una semana, en la cárcel con criminales. Era un poco exagerado el programa porque se sobreactuaban los criminales. Los presos, los presos se sobreactuaban, sí. Eran muy, muy malos. Ah, pero imagínense la alegría de los presos que les lleva a ver un montón de niños necios. Sí. Ja, los vamos asustando. No, no, cacas. Sí, pero mejor eso. No, salió uno creciendo en burú. Claro, porque el monstruo, si el monstruo, si uno tuviera la seguridad que va a llegar un espíritu y le va a jalar las patas, pues sí. Pero si no llega nadie, pues se le va a creer. Claro, se asustan con algo real. Claro. Sí, sí, sigue. El diablo va a ir por usted. ¿En serio, mamá? Qué problema, por favor. Este estudio titula... Principales problemas de los niños para tener en cuenta. Ahora sí, arranquemos. Por favor. ¡Esta! Top número 5. Principales problemas de los niños. Los menú infantil. Es un problema porque, por lo general, son los platos más tristes de la carta. Oiga, sí. Qué triste. Todo seco, todo sin... Sí. Mami, ¿dónde vamos? A un restaurante Di Mare, mi amor, italiano. Y la carta llena de langostinos, mejillones, pastas, ¿cierto? Con cosas de mar. Y... Mirenme lo infantil, hay salchipapas, mi amor. Salchipapas por usted. Yo, afortunadamente, y algo de lo que me siento muy orgulloso es que mi hijo... Los calamares, los pulpos, el pescado. El mío también, Toño. Chóquela. Chóquela. Eso sí, no pedimos nunca del menú infantil. Nunca, menú infantil. Que es tan triste, deprimente y... Sí, sí, sí. Papi, menú infantil, no. Yo también quiero bandeja pa' Isa, ¿no? No más menú infantil pa' mí. Eso. Qué triste. Principales problemas de los niños para tener en cuenta. ¿Quién está? Top número 4. Los mandan a acostar justo cuando la peli se pone interesante. Imagínense, imagínense... Pero como son las 9... ¡Qué emocionante, papá! Las 9, a la cama, mijo. No, no, no. Cuando empiezan a mostrarte, tica. Eso, ahí también. Cuando hay una cena de besos... ¡Para la cama, mijo! Pero son las 3 de la tarde, papá. ¡Para la cama! Sí, sí. A mí me da una piedra cuando estoy viendo televisión en esos canales, no sé, Warner, Fox. Y a las 3 de la tarde, y muestran cosas. No. Maxito, venga, tengo una duda. Pero si usted está con Mini Max, ¿qué hace? Cambia el canal. Le hablo. ¿Pero le habla a la película o...? ¿Le habla para distraerlo o le explico? A él, a él, sí. Sí, sí, lo distraigo. Si hay un galán como besando, pero su mano está tocando Bubi, así amacizada, como... ¡Ey, que soy Toretto! Entonces, le hablo. Le hablo de una... ¿Cómo va a ser el cole, mijo? A ustedes nunca les pasó que ustedes... A ustedes nunca les pasó que tenían por ahí, no sé, 14, 15 años y estaban viendo una película con sus papás. Y pasaba la misma... Sí, uno se siente la misma, así, incómodo. No, 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 pero no hace años. A mí me pasó hace como un mes que mis padres me visitaron y nos pusimos a ver una película en la cama. Y puse una de Mano de Piedra Durán en Netflix, que creí que era deportiva y de boxeo. Cuando Mano de Piedra en pelota con una señora en un sofá haciéndole la morza y yo al lado con mi papá y mi mamá. A estas alturas pasé esa vergüenza. ¡Sudé! ¿Y qué hizo, Max? No, nada, a verla. ¡Ahora estamos, Max! Creo que hice un chistecito. Ahí como para... Yo, ¡ay, mamá, mostraron teticas! Después como... Yo, pero sudé. No había tenido, creí que iba a salir... No, yo, yo, después de ahí uno sigue sudando. Sí, sí, sí. La película de Mano de Piedra Durán en Netflix tiene teticas para que no la vean con los papás. Ni con los hijos. Ni con los hijos. Sí, sí, pues uno con... Principales problemas de los niños para tener en cuenta. ¡Enta! Top número tres. Toca. Ah, sí, sí. Toca estar listo para dormir en dos sillas unidas si los papás están contentos en la reunión de adultos. Ah, sí, uno tiene que aprender a eso. Ay, sí, a mí me tocó aprender a eso. Qué triste, sí. Sí. Y las nuevas generaciones también siguen en las mismas. ¿Será que sí? Seis horas en el iPad hasta que caer en el mueble. ¡Venga, se durmió! ¡Sigamos! ¡Hasta la amanecer! Eso sí. Qué pensar. Es cierto. Principales problemas de los niños para tener en cuenta. ¡Enta! Top número dos. Cuando piden celular, el que le dan es el Nokia a la internita que no tiene datos ni internet. Ah. Ah. Ay, qué triste. Pasa lo mismo, el celular ya viejito de la mamá o del papá así que le dan. Pues sí. Es triste para ellos porque pues está pensado en los... Es normal porque es solo para llamarlo a ver cómo está. No, imagínese uno meterle... A mí me parece chistoso meterle un millón de pesos a un celular para un chino de ocho años. Pero tampoco uno, Toño, que este gato de agusa... Solamente para llamadas. Solamente para llamarlo. Eso sí. Se me olvidó que estoy con los de 50 años. Pero ellos se ponen tristes. Sí, sí. ¿Por qué no somos nueva era, David? Sí, David, sí. Principales problemas de los niños para tener en cuenta. Hay un extra antes del principal problema. ¡Extra, extra! David no nos entiende porque Max y yo somos nueva era. Eso, eso, David no sabe. Los verdaderos problemas de los niños son... Ojo, ojo, ojo ahí, me... Los vendedores ambulantes les ponen sus productos infantiles en la mano. Uy, sí. A pesar de que el papá no sabe ni tiene plata. Pichurrias. Uy, oro, los globitos. No, 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 no. Le dan el globito y ¡tín! Abrochado. Si le sigue insistiendo, se lo da gratis. Si llora el chino, se lo da gratis. No, 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 pero es... Miren cómo le queda lindo este globito en el dedo, mi amor. Y ya qué, cómo se lo quita. Eso es muy cruel, debería ser delito. Y si ustedes le dicen al niño, le dicen, no, tienes que quitártelo de ahí porque si no sales volando y no nos volvemos a ver. Sí, sí, sí. Hay papás que se ponen a alegar con el vendedor y el niño en la mitad. ¿Se lo va a regalar o qué? ¿Se lo va a regalar o qué, hermano? Venga. No, no, no. Pero el vendedor sabe y le dice, bueno, entonces quíteselo y me lo devuelve. Ah, sí, ya. Claro, pues esa es la estrategia. Ya están listos. También, pues la usan, pero ya estamos grandes, no importa. ¿Con la rosa? Con la rosa, se la dan a la niña de uno. Ah, sí. Mire la rosita para usted que está tan bonita, cójala. Le va a regalar la rosa a ella. Ah, oye. Quítesela. La rosa para la hermosa. Pero si se la suelta en la mano a ella y ella la coge, baila. Digo, no, ella sale rica al poli. No, 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 no. Yo le digo, es que a mí no le gustan las rosas. Yo una vez salí con una niña que me enamoré con su respuesta. Llegó el vendedor, le dio la rosa, ella no la recibió, alzó sus dos manos y dijo, no, estamos bravos, no puedo ver a este man. El vendedor se fue tímido y nos reímos tanto luego. Ay, qué hermoso, Max, presente. Mientela. Principales problemas de los niños para tener en cuenta. ¡Entra! Top número uno. El avión como medio de transporte impresionante y entretenido simboliza la sopa más espesa, maluca y que ellos no se quieren tomar. No. Ay, sí. El avioncito, el avioncito. Sí, pero ¿ustedes siguen usando el avioncito? Claro. Claro, eso se pasa de generación en generación. Transbordador espacial. Es más, el otro día vi en un centro comercial que venden en una tienda de cosas una cuchara con forma de avión. O sea, con caucho, con alas y con una cantidad de cosas. Ay, para tomarse la sopa más asquerosa del mundo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, esos fueron los principales problemas de los niños. Mañana un próximo estudio, quizás mejor que... En tus audífonos vibra.